Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás noches de llanto Preguntándole a la vida si volverás y sufro Como no te imaginas amor, tengo sentimiento Dime cómo aguantar tanto dolor y te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, llegas sin sueño Dime cómo la hago cuando se te ve Te lo pagaría por tener tus besos Y también cambiando con el pensamiento En cuanto al silencio, ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, mi amor contesta Que en mi corazón necesitaré fuerza Y te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas Y te vas Y te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas 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 Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Let's go Hey, 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 stay back, big sound, we hope the promotion, we're on the market. Sucre.